listo empezamos entonces miren estábamos aquí les estaba mencionando sobre estos tres punteros que excel siempre nos permite ver no o siempre lo vamos a ver por ahí en la cruz blanca es este puntero que sirve para seleccionar celdas por ejemplo podemos seleccionar para como les dije para aplicar algún formato que ustedes ya más o menos tienen idea es lo mismo en excel no por ejemplo los bordes que está aquí este botoncito es bordes si has llevado word también por ahí algo de bordes has visto no si has practicado lo conoces bien en excel es igual seleccionas las celdas con este puntero y acta está el comando bordes de acá dice todos los bordes por ejemplo y ya está no entonces este puntero está con blanca nos permite seleccionar celdas para aplicar formatos o en todo caso si estamos dentro de una fórmula o dentro de una función también nos permite seleccionar celdas para como argumento para la fórmula o la función entonces espero que lo hayan entendido esta crucecita blanca es para seleccionar crucecita negra dice que permite copiar datos o fórmulas por ejemplo no miren voy a hacer un ejemplo acá ustedes también háganlo a ver acá en la celda 1 en la hoja 1 perdón voy a hacer clic y aquí vamos a practicar un poco esto de copiado por ejemplo no miren yo escribo excel aquí en la celda 1 vamos a escribir excel al ustedes también junto conmigo para que practique luego vamos a practicar un poco nuevamente lo que es aplicar bordes y todo eso simplemente les estoy explicando no que esta crucecita blanca es para seleccionar celdas bien escribimos excel así listo y presionas enter y listo ahora quisieras copiar este texto quisieras copiar este texto entonces tú le haces clic no a la celda le haces clic háganlo junto conmigo si es que no lo saben y recién están aprendiéndolo hazle clic y buscas esta crucecita negra que se muestra aquí miren entonces esta esquinita inferior derecha ahí hay una crucecita negra aquí ahí está haces clic arrastras y va a copiar ese texto bien va a copiar el texto voy a volverlo a repetir por ejemplo voy a colocar aquí hoja de cálculo bien ahí escribimos hoja de cálculo y acá también hay un detallito que quiero que explicarles de una vez no cuando tú escribes una un texto grande eh pareciera no mira pareciera que la el texto se ha sobrepasado y se ha ido la otra celda no pareciera que el texto esté en b1 y también en c1 bueno pero no lo está joven parece pero no lo está ¿ya? si te sucede esto que tú escribes voy a volver a escribir por ejemplo voy a colocar aquí calculando utilizando excel por ejemplo miren pareciera que este texto grande ha sobrepasado y se encuentra también en la celda c3 y en la celda d3 pero no es así ¿cómo me doy cuenta yo? me doy cuenta haciendo lo siguiente por ejemplo si yo le hago clic a la celda d3 vemos en la barra de fórmula que no hay nada significa que esta celda está vacía no tiene nada la barra de fórmula nos permite ver el contenido de la celda también si tú le haces clic a la celda c3 c3 vemos que tampoco hay nada miren está vacío y si le haces clic a la celda d3 vemos que si está el texto ahí está ¿eh? entonces este texto solo está dentro de la celda d3 va a llegar momentos en la cual tú vas a tener que aumentar el tamaño de la columna entonces ¿cómo se aumenta el tamaño de la columna? buscas aquí este puntero mira aquí en el borde y esto te va a permitir aumentar así o disminuir ¿no? aumenta o disminuye miren ve ahí está bien miren aumentamos o podemos disminuir el tamaño bien entonces ahí hemos practicado cómo aumentar o disminuir el tamaño de una columna esto siempre lo vamos a realizar en algún momento ahora viene nuevamente vamos a practicar el copiado entonces mira voy a reducir un poquito acá yo quisiera copiar este texto hago crucecita ahí está la crucecita negra y haces clic y copias arrastras ¿no? vas arrastrando y vas copiando y se duplica el mismo texto tú ves tú te preguntarás ¿y para qué servirá eso? bueno ya en algún momento esto lo vamos a utilizar y muy seguido ahora hay series que el Excel profesor disculpe que le corte sí dígame al copiar hacia abajo también se puede copiar al costado ¿verdad? sí también exacto para el lado derecho también ¿no? miren de esa manera ahí está como les decía hay este series que el Excel también tiene ya programado ¿no? por ejemplo cuando uno escribe un mes vamos a escribir enero practiquenlo esto también escribes enero haces clic y luego buscas esta crucecita negra y copias y vas a ver que se va a mostrar una los meses correlativos ¿no? hasta diciembre y si es que ya pasas va a llevar nuevamente enero ¿no? entonces a esto se le llama series series que el Excel tiene para poder escribir rápidamente ciertos datos que son conocidos secuencialmente ¿no? como los meses del año igual con los días de la semana por ejemplo si tú escribes lunes también ¿no? buscas la crucecita negra y copias entonces el Excel te va a realizar una serie de los días de la semana lo practican por favor lo practican simplemente lo escribes luego le haces clic y luego buscas esta crucecita negra y copias arrastras hacia abajo puede ser hacia el lado derecho también igual va a copiar igual con los números jóvenes igual con números ¿no? en algún momento nosotros vamos a tener que hacer una serie de números correlativos por ejemplo ¿no? vamos a ver que te dan una hoja en físico y ahí en la primera columna está uno dos tres cuatro hasta el trescientos entonces tú ¿tú qué tendrías que hacer? escribir así uno dos tres cuatro cinco y hasta el trescientos ¿no? así uno por uno pero si sabes utilizar ciertas series en Excel podrías hacerlo más rápido ¿cómo se hace una serie de números? escribes los dos primeros para que el Excel sepa que va a ser una serie de esos números correlativos como por ejemplo yo escribo uno luego el dos uno y dos entonces es como si estuviera diciéndole al Excel que continúe luego tú tienes que seleccionar las dos celdas para eso te he explicado la crucecita blanca selecciona las dos celdas y buscas la crucecita negra que está aquí y copias y mire te va a hacer rápidamente una serie de números ¿verdad? vuelvo a repetir escribes uno uno dos selecciona las dos celdas y copias crucecita negra yo cuando te diga copia cuando yo te diga copia ya tú tienes que automáticamente saber que tienes que buscar la crucecita negra y luego arrastrar eso se llama copiar y en este caso el Excel hace una secuencia de números correlativos igual puedes hacer números impares pares ¿no? por ejemplo si queremos los impares uno tres ¿no? ¿no? ahí está jóvenes mire salen los impares si queremos los pares empezaríamos por dos cuatro por ejemplo ¿no? y así mira múltiples de tres múltiples de cinco múltiples de tres sería tres seis ¿no? tres seis copias seleccionas perdón y luego copias y ya está múltiples de tres múltiples de cinco y toda la serie de números que tú puedas realizar ¿bien? profesor una consulta y si mi serie de números quiero poner 001 y así correlativo 001 también el Excel lo reconoce por ejemplo colocamos este P05 01 vamos a poner y lo copiamos el Excel ya también lo avanza ¿no? lo forma en forma correlativa lo va copiando en el caso de 00 hacia atrás tendríamos que hacer otro tipo de formato ya ¿sí? profesor porque yo hay veces quiero poner o sea quiero que se vea 0 1 0 2 0 3 0 4 y no se puede mira hay dos formas de hacerlo puedes este seleccionar el rango y convertirlo a tipo texto así tipo texto esto también igual vamos a explicarles en algún momento ¿eh? por eso pregunte cualquier cosita para ir ahí pues es una pequeña explicación lo conviertes a tipo dato texto profe pero yo lo pongo en tipo texto y no me sale igual 1 2 profesor ahí está y también podemos hacerlo así ¿no? sí díganme profe pero a mí no me sale ah pues miren a ver vuelvo a repetir seleccionas el rango ajá luego acá te vas a inicio lo colocas texto lo conviertes a tipo texto y ahí ya vas a poder escribir normal 0 1 0 2 ahí está ¿eh? ah sí sí ya me salió profesor ahora hay otra forma de hacerlo ya les voy a explicar qué es aquí más formatos de número donde uno puede personalizar un número ¿ya? aquí uno puede personalizar un número puede colocar ceros ¿no? al lado al lado izquierdo pero eso ya lo voy a explicar en algún momento más específico ahí está ¿no? por ejemplo 0 1 0 3 0 5 0 7 0 9 ¿no? y ya va con dos dígitos puedes hacerlo con tres dígitos ya sería 0 0 1 0 0 3 0 0 5 podemos también personalizar formatos con textos ¿no? que diga cinco platos por ejemplo ¿no? o cinco unidades esa celda tiene una combinación de un número con un texto pero es reconocido como número pero todo eso ya lo vamos a ir practicando ¿ya? para que no se confundan los que recién están aprendiendo Excel pero ahí está la pregunta es que me están realizando y les estoy explicando podemos hacerlo de esta manera o también de esta manera gracias no listo alguien me quería preguntar algo más también por ahí escuché yo profesor profesor y si en una yo quiero eliminar todo de una columna todo lo que está en una columna el botón derecho porque yo le doy el botón derecho eliminar pongo y solamente se elimina un este ah no pongo eliminar una columna ¿no? ya lo vi profesor claro pero también puedes hacer esto se le hace client j por ejemplo acá yo quiero eliminar todos estos números que están acá le hago client j que sería la columna y suprimir nada más y va a borrar los datos perfecto en vez de eliminar la columna puedes hacerlo de esa manera igual por ejemplo yo quisiera borrar todo lo que tiene esta hoja todo todo entonces haces clic en esta esquinita acá haces clic y ahí selecciona todo y suprime y voy a borrar todo ahí está profesor disculpe de nuevo la molestia aparte del formato para ponerle texto y salgan los ceros ¿qué otra opción usó? disculpe convertirlas el rango de celdas lo conviertes a texto esa es una forma y ahí escribes y te va a permitir escribir ceros porque si no no lo reconoce el excel los borra ¿no? así ahí lo borra si quieres escribir 0 2 lo borra pero si lo conviertes a texto antes de escribirlos si te permite ahí está y la otra opción ¿cuál sería? la otra opción es que tú escribas los números normal así como acá escribe los números 1, 2, 3, 4 ¿no? las 9 por ejemplo y le cambiamos el formato acá aquí mismo pero tendríamos que entrar a más formatos de número acá más formatos de número y entendemos acá personalizada y acá podemos hacer muchos tipos de formatos de número en este caso utilizaríamos el primero del 0 y le agregamos los 0 que tú necesitas 2 por ejemplo 3 mira se ve acá cómo va a quedar arriba dice muestra acá tienes que escribirle los 0 que necesitas normalmente es 1 es un dígito vamos a orientarle 2 dígitos más ya serían 3 aceptas y se va a ver así mira en este caso ya no es no es texto son números todavía ok muchas gracias le comprendí ya listo entonces continuamos entonces miren ahí hemos visto lo que es copiar copiar ¿no? cuando uno necesita copiar o cuando yo te diga copia buscas la cruce seleccionas el rango o la celda buscas crucecita negra y copia eso significa copiar bien ahora la crucecita con flechas que es esta de aquí nos permite mover mover en algún momento te va a pasar que por ejemplo ¿no? vamos a suponer que estos días de la semana te dicen no en la en la columna D no deben estar deben estar en la columna vamos a insertar con la columnita luego ya vamos a ver esto de insertar también a dejarlo vacío entonces nos dicen mira lo que está en la columna D esos días de la semana no deben estar ahí pásalos a la columna E entonces no vas a volver a a escribirlos ¿no? ya están escritos imagínate que sean 50 datos que tienes que mover entonces tienes dos opciones los copias y los pegas o los mueves todo ¿no? entonces tú agarras seleccionas buscas en el contorno o en el borde de la selección buscas esta flechita con con esta cruz con flechas mira ahí está solo sale cuando tú pasas por el borde de la selección ahí está tú le haces clic y mueves eso se llama mover puedes moverlo a cualquier lado ¿ya? y acomodas los textos se llama mover es como hacer cortar es como hacer esto también miren es como agarrar aquí y hacer clic en estas tijeritas que están en inicio esto también ustedes deben conocer esto es cortar la tijera en todos en Word en PowerPoint también está este comando ¿no? cuando se ven las líneas de movimiento es porque ya están a punto de moverse te ubicas donde quieres cortarlo y lo pegas esta ¿no? es lo mismo solo que de esta manera son es más largo el procedimiento en cambio si lo haces con este puntero de las flechas de la cruz con flechas es más rápido ¿no? uno solo seleccionas y lo mueves ¿bien? bueno les explico esto porque es algo que vamos a a practicar a utilizar cada momento ¿no? ahora nos pasamos a las etiquetas de las hojas las hojas también también se pueden mover eliminar colocar un nombre entonces vamos a practicar por ejemplo la primera hoja vamos a cambiarle de nombre vamos a colocarle por ejemplo práctica 1 ¿no? a ustedes también los que recién están aprendiendo Excel traten de practicar y si es que voy yendo muy rápido avíseme profesor nuevamente explíquenmelo de aquí para poder volver a explicar ¿ya? eh practiquenlo ustedes mismos a ver ¿cómo se da un nombre en la hoja? facilito en la etiqueta de la hoja que son estas etiquetas ¿no? también conocido como hojas se hace clic derecho y ahí está cambiar nombre y ahí vamos a colocar los siguientes nombres ¿ya? práctica 01 ahí está acá clic derecho cambiar nombre práctica 02 por ejemplo así podemos darle nombre otra forma de darle un nombre más rápido es que tú le hagas doble clic sobre la etiqueta doble clic y listo vamos a colocar ahí por ejemplo boleta acá doble clic factura acá por ejemplo doble clic planilla y así jóvenes eh podemos darle nombre a las etiquetas de las hojas del libro de Excel ¿verdad? si tienen alguna pregunta háganlo en todo caso para continuar a ver miren como les decía las hojas se pueden mover también por ejemplo me dicen la hoja factura muévelo y colócalo al principio puedes hacerlo de dos formas también mira una forma es así haces clic derecho sobre la etiqueta o sobre la hoja que quieres mover y acá le dices mover o copiar mover o copiar haces clic ahí y acá salen todas las hojas que tiene tu libro ¿no? entonces tú le dices ¿a dónde quieres moverlo? bueno me han dicho que lo mueva antes de práctica cero uno o sea al principio y así y ahí está está ahora aquí repito vamos a suponer que la hoja planilla me dicen que lo mueva antes de práctica cero uno y después de factura pues aquí ¿no? antes de práctica cero uno y después de factura clic derecho mover o copiar y ahí le digo antes de práctica cero uno tendría que ser ¿no? antes de práctica cero uno y acepta bien ya y la otra forma jóvenes es arrastrando las las pestañas de esta manera por ejemplo factura lo voy a llevar nuevamente al final tú le haces clic y lo arrastras aparece una hojita así cuando tú lo arrastras y aparece un triangulito indicándote dónde va a ir ¿no? y lo sueltas ya de esa manera lo podemos mover más rápido todavía listo copiar copiar también a veces es necesario copiar hojas ¿no? nos piden cópiate la hoja ¿cómo lo copiamos? por ejemplo voy a copiar esta hoja planilla puedes hacerlo de dos formas también una forma es que hagas clic derecho y nuevamente entremos a mover o copiar ya está y aquí escoges dónde va a ir la copia por ejemplo voy a decirle que vaya al final la copia la va a mover al final pero si tú quieres una copia tienes que activar crear una copia porque si tú aceptas ahorita no va no va a ser la copia simplemente lo va a mover pero si tú necesitas una copia le dices crear una copia y acepta y ya está mira esta planilla aquí y también acá esta planilla dos es la copia ¿bien? vuelvo a repetir por ejemplo factura me dicen que haga una copia y derecho mover o copiar ¿a dónde quieres que vaya la copia? le voy a decir que vaya antes de planilla crear una copia tienes que activar si no no se hace la copia y acepta y ahí está mira acá está factura y acá está su copia la otra forma manual es que lo muevas presionando la tecla control ya repito porque si es que tú no presionas control y mueves esto es mover simplemente es mover pero si a mover lo ayudas presionando la tecla control mira como la hojita sale un más si yo suelto control el más ya no está mira si yo presiono control el más aparece eso es porque voy a copiar le voy a colocarlo acá y listo suelto el mouse y al final sueltas la tecla control y ahí se ha hecho la copia también repito mi boleta por ejemplo muevo presiono control el control el control no lo debe soltar manténlo presionado sueltas el mouse y luego sueltas la tecla control y ahí has realizado también una copia bien y también por último es bastante útil darle colores a las etiquetas los colores van a identificar tal vez el tipo de trabajo el tipo de de fórmulas ¿no? que tiene esa hoja o la importancia que tiene la hoja ¿no? por ejemplo la hoja planilla voy a darle un color tú le haces clic derecho color de pestaña y ahí escoges el color que tú quieras cuando está activada no se ve mucho el color pero cuando ya escoges otra hoja o sales de ahí ya el color se ve claramente repito clic derecho sobre la etiqueta color de pestaña y listo te escoges tu color y de esa manera puedes darle color y para finalizar este punto que es importante que conozcas de Excel ya para entrar a los que es el cálculo en sí eliminar cuando la hoja está vacía por ejemplo esta hoja factura está vacía el Excel lo va a eliminar sin consultarte o sin mostrar el mensaje de advertencia porque está vacío mira clic derecho a eliminar se fue no te preguntó ni te dijo nada ¿por qué? porque el Excel sabe que está vacío igual boleta 2 por ejemplo clic derecho eliminar listo lo elimina pero mira este planilla 2 que es la copia tiene datos tiene estos números que hemos hecho hace un momento voy a eliminarlo clic derecho eliminar ahí si sale la advertencia mira dice Microsoft se dice que eliminará permanentemente esta hoja ojo si tú eliminas una hoja así hagas control Z y todo lo que quieras hacer ya no va a regresar la hoja por eso que te advierte cuando tiene datos ya te advierte y te dice Excel eliminará permanentemente esta hoja decías continuar tú le dices eliminar y ya no vas a poder recuperar esa hoja eliminada ¿bien? entonces cuando tiene datos si te advierte pero cuando está vacía no te advierte por ejemplo acá esta práctica 01 ¿no? donde hemos escrito para practicar copiar esas cositas de mover voy a eliminarlo clic derecho eliminar me sale el mensaje de advertencia ¿por qué? porque ha encontrado datos entonces tengo la opción de que si es que fue un error cancelar ¿no? pero cuando está vacía como este de aquí de frente lo elimino porque no tiene mucha importancia ¿bien? ¿alguna pregunta sobre lo que les acabo de explicar jóvenes antes de entrar a la parte de los cálculos ¿alguien desea preguntar algo? algo que no entendieron o lo expliqué muy rápido tal vez a ver ¿todo claro? ¿alguna duda? todavía no entramos al cálculo ojo solamente estamos conociendo un poco el entorno de Excel ¿no? las partes la selección copiar lo del color es así haces clic derecho sobre la etiqueta así clic derecho sobre la etiqueta color de pestaña ahora se llama pestaña antiguamente se llamaba etiqueta por eso les dije que puedes decirle pestaña o puedes decirle etiqueta ¿no? aquí escoges el color y listo nada más eso es darle un color ¿no? para resaltar la hoja bien si no hay preguntas entonces vamos continuando un poco con ya entrando a a la parte del cálculo en Excel que es la parte más importante para entrar para entender un poco para entender el Excel en sí cómo funciona simplemente hay que tener conocimientos básicos de matemáticas primero vamos a colocar operadores matemáticos que utiliza Excel ¿no? por ejemplo esto ya sabemos que es para suma ¿no? o adición más conocido como la suma el guioncito es la la resta o sustracción ¿no? el slash es la perdón antes del slash el asterisco lo vamos a utilizar en las fórmulas para la multiplicación conocido también como factor matemáticamente ¿no? y el slash es la división división le colocan ustedes la tilde ahí ¿bien? y hay por ahí algunos operadores matemáticos más que ya vamos a ver como la potencia por ejemplo pero estos son los cuatro más importantes que tenemos que tenerlo bien claro ¿no? cuando queremos sumar está el carácter de suma normalmente estos caracteres lo encontramos en el teclado numérico el teclado numérico es el teclado que está al lado derecho de tu teclado pues ¿no? ese es el teclado numérico ahí vamos a encontrar el más el menos el asterisco que es el por o multiplicador y el slash que es el la división ¿bien? también vamos a tener que tener en claro los operadores lógicos que algunos se han olvidado no van a ser los primeros y únicos que a veces se olvidan a veces no lo utilizamos ya nos olvidamos este de aquí ¿no? el signo mayor esto tienes que también tenerlo claro el signo menor el signo igual igualdad o igual el mayor igual el mayor igual el menor igual ¿cuál faltaría? a ver ¿qué operador lógico más faltaría? a ver ¿qué dicen? por ahí ¿qué operador lógico faltaría? ¿alguien? el paréntesis profesor el paréntesis es este parte de una ecuación pero no es un operador lógico a ver uno que falta ahí el porcentaje profesor ese también es un eso debe ese puede estar aquí ¿no? el porcentaje aunque en unos lenguajes de programación son operadores lógicos pero ese es un tema aparte hay muchos lenguajes de programación que utilizan ciertos caracteres como operadores lógicos este es el porcentaje ¿no? pues les dije hay algunos más esto es en todo lo va a dividir a todo número entre 100 este es el porcentaje a ver ¿alguien más? el mayor menor el igual el mayor igual el menor igual y hay uno más ¿qué falta ahí? ¿la raíz cuadrada? ese es uno pero eso también puede estar aquí ¿no? la raíz cuadrada el logaritmo hay muchos este que matemáticamente se puede usar en Excel también el distinto a o el diferente ¿no? en Excel el diferente es este diferente de mi profesor este diferente o no es igual también ¿no? no es igual el diferente el distinto bien ese faltaba ese faltaba nada más entonces esto tenemos que tenerlo claro también porque se va a utilizar en Excel en cualquier fórmula con condiciones o con criterios se utilizan los operadores lógicos y hay que tenerlos claros porque si no lo tenemos claro el Excel cuando se hace difícil cuando no tenemos o no recordamos lo que nos enseñaron en en nuestros colegios ¿no? la matemática sencilla cotidiana que que lo utilizamos diariamente a veces no recordamos eso no lo tenemos claro se nos hace bien difícil el Excel por eso por eso les estoy anotando ahora en Excel para que el Excel reconozca una fórmula porque recuerden que en Excel se va a hacer fórmulas ¿no? eso es lo que hace Excel entonces caracteres anoten ahí para iniciar una una fórmula si tú no colocas cualquiera de estos caracteres el Excel no lo va a reconocer como fórmula estoy hablando del signo igual el signo igual cuando nosotros queremos hacer una fórmula debes empezar con el signo igual o también puedes iniciar con el signo más hay muchas personas que utilizan el signo más como inicio de una fórmula como inicio de una fórmula utiliza el signo más bien bien jóvenes entonces anoten eso en sus apuntes y traten de recordar todo esto esto no es nuevo para ustedes ya ustedes lo conocen la mayoría seguro lo tiene bastante claro y algunos están recordando refrescando un poco la memoria al regreso al regreso vamos a un poquito ver la forma de trabajo que tiene el excel vamos a hablar de lo que son las variables y las constantes esto también hay que tenerlo muy claro para poder entender a excel no es nada difícil es simplemente algo sencillo y acá te lo voy a explicar entendiendo esto ya entramos a lo que es excel a comenzar a hacer fórmulas resolviendo algunos ejercicios bien entonces regresamos en breve jóvenes para una tercera reunión ahorita se corta esta segunda y al toque en cinco minutitos o más hagan por ahí algo y retomamos para ya finalizar la clase regresamos en breve ok entonces vamos a